Ay, ay, ay Aquellos años hermosos del Grupo Caribe Uy, ay, 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 ay Nada me importa que no me quieras Y me desprecies como tú quieres Nada me importa que hayas matado A mis esperanzas de mi manera Si yo te quise, no te lo niego Pero te juro que hoy no te creo Porque no tienes dentro del pecho Un corazón bueno y sincero Ahora sí, sigue engañándote hoy Sigue fingiendo cariño Sigue forjando ilusión Y sigue, sigue por este camino Ojalá y quiera el destino Que sufras como tú Con sentimiento, Caribe Y si así, tú no quisiste Es mujer cara bonita Sigue, y sigue tu camino Yo te prometo Nunca estorbarte Sin despreciarte Porque eres mal Y cuando llegue A cambiar tu suerte Será tu vida Muy desdichada A Dios le pido Me dé la vida Para olvidarte Es mi esperanza Yo se lo dejo Al tiempo amigo Y el que se encargue De mi venganza Ahora sí, sigue engañándote sola Sigue fingiendo cariño Sigue forjando ilusiones Y sigue, sigue por este camino Ojalá y quiera el destino Que sufras como yo Ay corazón Ay corazón Ay, ay Muchos me han dicho Muchos me han dicho Todo de mí Todo de mí Todo de mí Lo que querías Porque lo hace Porque lo hace Si hemos sido Muy felices Pero ahora Pero ahora Por querer tanto Me critican Me critican Me critican Y a mis amigos Se expresan Mal de mí Voy a sufrir Voy a sufrir Voy a llorar Por tu abandono Será mejor Que sea así Si no me quieres En realidad Será mejor Para los dos Te deseo suerte Y que seas Muy feliz Audio Sistema Cristal Caribe Caribe Julio Celestino ¿Dónde andas? Yo te di todo Todo de mí Lo que quería Porque lo hace Si hemos sido Muy felices Pero ahora Por querer tanto Me critican Y a mis amigos Se expresan Mal de mí Voy a sufrir Voy a llorar Por tu abandono Será mejor Que sea así Si no me quieres En realidad Era mejor Para los dos Te deseo suerte Y que seas Muy feliz Te deseo suerte Y que seas Muy feliz Me Te deseo suerte Ay ¡Hey!